Sin tocarse el corazón, una mujer hizo creer a su perrito que irían de paseo, pero de pronto, lo dejó abandonado en la calle y huyó del lugar. El pobre Lomito se quedó muy confundido sin saber por qué la persona que más quería lo había dejado a su suerte en un lugar tan frío, obscuro y peligroso. Afortunadamente, una noble joven llamada Annie y su pareja lo rescataron para demostrarle que no todas las personas son malas y que aún podía ser feliz después de vivir esta triste experiencia. Ellos decidieron nombrarlo Ronnie y lo llevaron al veterinario para poder revisar su salud. Después, fueron a su casa en donde afortunadamente este perrito se llevó muy bien con sus mascotas. Desde que Ronnie fue rescatado, no ha hecho más que jugar, divertirse y poco a poco ir olvidando su triste pasado gracias a Annie y a toda su familia, quienes se han encargado de darle el amor que jamás había recibido. Annie tiene ya otras mascotas en casa y aún está analizando la posibilidad de quedarse con Ronnie para siempre, pues para ella es muy importante contar con todo lo necesario para que sus perritos vivan bien. Por lo pronto, a Ronnie aún le hace falta recibir tratamientos médicos para poder estar completamente sano, así que si en tus posibilidades está ayudar a Annie con sus gastos veterinarios, puedes contactarla en sus redes sociales. La lealtad y el amor incondicional de los perros es increíble, pues a pesar de conocer la peor versión del ser humano, en su corazón siempre habrá un espacio para el perdón, y nunca dudarán en darle una oportunidad y confiar en la persona indicada. Debemos entender que nuestras mascotas son miembros importantes de nuestra familia, y no simples objetos que de un día para otro podemos abandonar.